Pasó de tener 16.000 seguidores a 400.000 en un solo fin de semana. El secreto, una buena historia llena de suspense contada tweet a tweet durante 7 días y construida con el lenguaje, los tiempos y los códigos 2.0. Se llama Manuel Bartual, es dibujante de cómics y ha entendido que la parte compartida es tan importante como el todo narrado. Comenzamos. Un día cualquiera de agosto, 9 de la tarde, todo tranquilo, de pronto un inquietante mensaje se cuela en los muros de Twitter. Dice así, ando de vacaciones desde hace un par de días, en un hotel cerca de la playa. Y va todo bien, hasta que han comenzado a suceder cosas raras. Lo cuenta Manuel Bartual. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó el 29 de agosto fue que yo estaba de vacaciones y de repente cogí mi teléfono móvil y empecé a contar una historia. Una historia en la que yo era el protagonista, en la que al principio parecía que lo que estaba sucediendo me estaba sucediendo realmente. Y para ello se utilizaba desde tweets simplemente con texto, a fotos, vídeos, bueno, un poco la mayoría de herramientas que ofrece Twitter. Pero bueno, estaba todo planificado, era una historia que decidí contar en 7 días y que a medida de que iba pasando la semana, pues iba cada vez complicándose más todo y entrando elementos de gente a ficción. No sé cuánto tiempo llevarían allí de pie, pero juraría que estaban allí quietos, observándome. Los días pasaban y los tweets se sucedían. Una espiral de misterio en red que enganchaba a cientos de miles de seguidores. Era la estrategia literaria de un dibujante con visión de guionista y ojo de realizador. Las tres caras de Manuel Bartual. Vamos, era imposible pensar que esto fuera a tener esta repercusión, ni yo ni nadie. Pasé de 16.000 seguidores a casi medio millón en 7 días. Fui teniendo PYM mundial durante todo ese fin de semana. O sea, la palabra más buscada en Twitter era Manuel. O sea, no solo en España, sino en todo el mundo. Entonces fue muy desconcertante, pero al mismo tiempo muy emocionante, porque cuando cuentas una historia lo que buscas es llegar a contar más gente mejor. Entonces, bueno, pues objetivo cumplido. Luego, a posteriori se han escrito artículos en prensa y tal, y pues he oído cosas que me parecen bastante interesantes, porque creo que apenas se habían dado hasta ahora, que era lo de juntarse varias personas para seguir juntos la evolución de la historia, como quien se junta con unos amigos para ver una peli en su casa. Pero también me parecía muy interesante cómo eso iba generando sus propias ficciones en forma de cuentas falsas, o de memes, o todo en lenguaje de Internet, claro, porque era donde se estaba desarrollando y donde tenía sentido. Cuentas anónimas que narraban eventos paralelos a la trama principal. Seguidores de Manuel que se reconocían en lugares públicos cuando las notificaciones de Twitter desvelaban su fascinación común. Una proyección social que pone de relieve el impacto de este nuevo formato narrativo. Una cosa que me gusta mucho de eso que me ha pasado es que me ha escrito muchísima gente, que esto les ha animado a contar historias, o gente que ya cuenta historias que les ha animado a buscar maneras diferentes para contarlas. A veces se nos olvida que Internet no solo sirve para dar likes y poner fotos de gatitos, es una herramienta perfecta para que cualquiera se anime a contar historias. Al final, siete días, cerca de 300 tuits, y una historia de misterio que ha roto esquemas, códigos y tiempos convencionales de lectura. ¿Por dónde vendrá el siguiente nudo del dibujante? ¿En qué formato veremos el desenlace? Su nueva novela ya asoma, y Manuel Bartual, mitad personaje, mitad narrador, ha conseguido inspirar y habilitar una vía para sembrar suspense.